El antiguo Luochou, a 8 kilómetros del casco urbano del distrito de Zanshan, de la ciudad de Fuchou, es una isla en la desembocadura del río Minjian. Su nombre se originó debido a que, primero, se parece a un caracol, y, segundo, aquí circula una leyenda muy conocida sobre dicha deidad. Los cinco edificios de los Chen, construidos en la dinastía Qin, en la aldea Tianqian, en Luochou, se alzan entre numerosas residencias populares. Durante más de 100 años han testimoniado los altibajos de la familia Chen. De las fotos de los hijos y nietos del clan Chen, se puede percibir que siguen formando a célebres hombres de talento en todos los campos para el Estado, mientras que el antiguo Luochou se ha vuelto aún más glorioso gracias al clan Chen. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Chen Shulian, descendiente del clan Chen, está presentando el templo ancestral de su familia en Luochou, distrito de Zhangshan, ciudad de Fuchou. Un tablero colgado con una inscripción en honor a un alto funcionario de la dinastía Qin, Zuo Zongtan, y unos discolos a ambos lados de la puerta con el trabajo caligráfico de Li Hongchan, primer ministro y de Zhang Qingtong, ministro de la oficina del Consejo Imperial, saltan a la vista. En un pequeño pueblo, un templo privado era tan prestigioso como para merecer el ofrecimiento de caligrafías de altos funcionarios de la dinastía Qin. El antiguo Luochou, a 8 kilómetros del casco urbano del distrito de Zhangshan, de la ciudad de Fuchou, es una isla en la desembocadura del río Mingjian. Su nombre se originó debido a que primero se parece a un caracol, segundo, aquí circula una leyenda muy conocida sobre la deidad del caracol. Está bañado por cuatro lados por el mar y lleno de verdor montañoso. Aunque se trata de un pequeño pueblo con una superficie de sólo 6,4 kilómetros cuadrados y de unos 10.000 habitantes, más de 100 personas aprobaron los exámenes imperiales y lograron ser funcionarios durante siglos en las dinastías Ming y Qin. De este lugar con tan célebre talento y abundantes productos surgieron numerosos eruditos y cargos importantes. La ciudad, en la ciudad de Fuchou, sonido, hay un cabas. No es extraño que el clan se granjeara el respeto de importantes funcionarios de la dinastía Qin. Zuo Zongtang, que trabajó con miembros de la familia Chen, escribió el tablero del templo ancestral del clan Chen de Luojiang. Li Hongchang les ofreció las alabanzas de la coronación de la isla del caracol y Chen Qingtong los elogió con su trabajo caligráfico Próspero Plan con Cantos de Fénix. Al entrar en el templo ancestral los muros están llenos de lápidas, tan densamente que parece algo exagerado. Sin embargo, según Chen Xiu Liang, esta disposición encierra un profundo significado. Este tipo de educación estimuló sin duda a los miembros del clan Chen. Además de las numerosas lápidas en el salón, lo que más llama la atención son las insignias que los oficiales colocadas a ambos lados del patio. Estos informa Estos informes de los combes TSian fühlenos están liderando Presidente a los Programas någonting Chen Roling nació en Luochou en 1759. A los 28 años, tras aprobar los exámenes imperiales provinciales y clasificarse entre los primeros, emprendió su carrera oficial en la Academia Imperial durante el reinado de tres emperadores, Jiang Long, Jiaqin y Tao Kuan, y finalmente llegó al cargo de ministro de penales. El éxito de Chen Roling abrió el camino de la gloria para la familia Chen. Sin embargo, tenía un bajo perfil verso su alto cargo. La inscripción de instrucción para sus hijos y nietos les exige ser honrados para mantener la buena suerte de la familia y una relación armoniosa entre los miembros del clan. La honradez con la que desempeñó su cargo y con la que se comportaba Chen Roling le granjeó un gran aprecio entre los lugareños. Lin Zexu, que desempeñaba un cargo oficial junto a él en la misma corte, se autodenominaba su discípulo. Hasta los emperadores de la dinastía Qin lo premiaron en varias ocasiones. El éxito de la gloria Los cinco tableros de la felicidad pueden considerarse como el máximo premio de la corte por los logros administrativos de Chen Ruling. La gloria de la familia Chen no se limitaba a Chen Ruling. Varias décadas después de él, la familia Chen contó con diez graduados provinciales que aprobaron el examen imperial. ¿Qué lugar precioso es Luochou para que surgiera un clan tan prestigioso? No lejos del templo ancestral del clan Chen está la antigua mansión de Chen Ruling. A ambos lados del umbral se ve un díscolo que reza. La puerta mira la colina del dragón y el tigre. La tierra es la isla del fénix y el unicornio. La montaña al sur del antiguo Luochou tiene la forma de cinco tigres, por lo que se llama montaña Wuhu. El curso del río Minjiang que pasa por el pueblo se llama río Wulong. Alguien dijo que la razón por la que surgen numerosos talentos es que hay una tierra preciosa con muy buena geomancia. Pan Yue, que lleva muchos años trabajando en el sector cultural del distrito de Shangshan, está familiarizado con la literatura y la historia de Luochou. A su juicio el que surgieran numerosos eruditos tiene que ver directamente con la atención a la educación en este lugar. El Luochou de hoy todavía conserva el templo de Confucio, construido en la dinastía Tang, y es el único de su índole a nivel local conservado solo hasta la fecha en Fujian. En la dinastía Tan y Song regía una estricta jerarquía. Solo las instituciones distritales en adelante podían construir un templo en honor a Confucio. Este templo de 700 metros cuadrados violaba evidentemente este reglamento. Se dice que una vez construido el templo, el mariscal de aquel entonces quería exigir responsabilidades al respecto y estaba dispuesto a destruirlo. Cuando nadie sabía qué hacer, un letrado local se ofreció para resolver este asunto. A su juicio el templo de Fuquān. Me dijo que la historia de Fuquién de Fuquién, que la historia del templo, no es un diciembre de la que se convirtiera. Se dice que el templo de fué de fué de fué con didnos de fué. Que se convirtiera de fué de fiduos, que condena un forma de fiduos. Se dice que no se convirtiera en la historia. Yo llena que no permitiera gran detallar para el templo en suena. El ingenio del letrado hizo que se conservara este templo de Confucio Más tarde se construyeron numerosos colegios y academias locales en Luochou y en sus alrededores De ahí cobró impetu la importancia del estudio Otro personaje de gran peso en la historia contemporánea de China también nació en esta antigua mansión del clan Chen ¡Suscríbete al canal! El antiguo Luochou a 8 kilómetros del casco urbano del distrito de Zanshan de la ciudad de Fuchou Es una isla en la desembocadura del río Minjiang Su nombre se originó debido a que primero se parece a un caracol Y segundo aquí circula una leyenda muy conocida sobre dicha deidad Los cinco edificios de los Chen construidos en la dinastía Qin en la aldea Tianqian en Luochou Se alzan entre numerosas residencias populares Durante más de 100 años han testimoniado los altibajos de la familia Chen De las fotos de los hijos y nietos del clan Chen Se puede percibir que siguen formando a célebres hombres de talento en todos los campos para el estado Mientras que el antiguo Luochou se ha vuelto aún más glorioso gracias al clan Chen Para más detalles quédense con nosotros en Así es China Los cinco edificios de los Chen construidos en la dinastía Qin en Luochou Yerguen entre numerosas residencias populares Esta es una mansión privada construida por Chen Chengchou Nieto de Chen Roulin junto a la mansión ancestral Durante más de 100 años los cinco edificios de los Chen han testimoniado los altibajos de la familia Este es el antiguo que se ha vuelto a ser el antiguo ¿Qué tipo de persona podía granjearse un respeto tan alto como el del emperador Puyi, quien le regaló en persona este tablero de la longevidad? Como los descendientes de Cheng Chengchou viven ahora en ultramar, esta mansión de 4.000 metros cuadrados está bajo la administración del gobierno local. Esta es la primera mansión que construyó Cheng Chengchou. No solo cuenta con vigas esculpidas y columnas pintadas, sino que cada detalle tiene un significado especial. Si, 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 si. Tal vez se trata de una casualidad, pero los descendientes de la familia Cheng, que han logrado cierto éxito, lo hicieron en lugares ajenos. Sin embargo, Cheng Chengchou, que construyó esta mansión, fue una excepción. Se clasificó como aprobado del examen imperial a los 25 años. Sin embargo, poco después de asumir su cargo oficial, dimitió su pretexto de retornar a la tierra natal para cuidar a su padre. En realidad, en aquel entonces, su padre no tenía más de 42 años. Nadie sabía la causa real de su dimisión. Pero su proceder formó a otro personaje que le valió a la familia Cheng, gran fama. Cheng Chengchou tuvo seis hijos. Tres pasaron el examen imperial y tres se clasificaron como graduados provinciales. Por un tiempo, los seis aprobados del examen imperial provincial se convirtieron en una historia que circulaba de boca en boca. El más inteligente de sus hijos fue su primogénito. Cheng Chengchou就出生在这个大院罗里头. 他是三十歲中秀才,四八十歲中举人,二十一歲中京士. 三十六岁就走到学士兼礼不释然. 他开头的这个官方的这个路途走得比较順利. 所以当他这个在三十七岁担任这个惠伴南洋大臣的时候呢, 这个他的父亲就非常担忧写信给他说, 你这么年轻就当此重任,我很为你担忧了。 La preocupación de Cheng Chengchou no surgió de la nada. Poco después, una catástrofe cayó sobre Chen Paochen. En el desempeño de su cargo oficial en la corte, China se encontraba en crisis. En el interior se armó el movimiento del reino Taiping, y en el exterior las potencias occidentales estaban por invadir el país. La corte estaba dominada por la emperatriz madre Zixi. Mientras que Chen Paochen, famoso por su atrevimiento por revelar los errores de la corte, criticaba la política sin rodeos, fue alabado junto a Zhang Chi, Dong, Pao Ding y Zhang Peilun, como uno de los cuatro oficiales de las amonestaciones, quienes frente a la emperatriz madre no escatimaban en críticas. Una vez, Li Shangchung, eunuco confidente de Zixi, pretendía salir de la puerta meridional violando las estipulaciones y fue detenido por guardias imperiales. Al enterarse de lo sucedido, la emperatriz exigió castigar severamente a los guardias. Chen Paochen, una vez informado de lo ocurrido, presentó un memorial sosteniendo que no se podía matar a inocentes. Su proceder justo se granjeó el elogio de numerosos ministros, pero ahí se colocó la semilla de la catástrofe. En 1883 se desató la guerra chino-francesa. Dos años después, Chen Paochen fue involucrado en las derrotas consecutivas de la guerra por culpa de Tang Zion, gobernador de Yunnan, y Shu Yangshu, gobernador de Guangxi, ambos recomendados por él, por lo que la corte lo censuró con un cargo de imprudencia en la recomendación de personal y lo degradaron cinco categorías. Entonces Chen Paochen, de 38 años, se despidió del círculo oficial y retornó a lucho. El antiguo Luochou, a ocho kilómetros del casco urbano del distrito de Zhangshan, de la ciudad de Fuzhou, es una isla en la desembocadura del río Mingzhan. Su nombre se originó debido a que, primero, se parece a un caracol, y segundo, aquí circula una leyenda muy conocida sobre dicha deidad. Los cinco edificios de los Chen construidos en la dinastía Qin, en la aldea Tianqian, en Luchou, se alzan entre numerosas residencias populares. Durante más de 100 años han testimoniado los altibajos de la familia Chen. De las fotos de los hijos y nietos del clan Chen, se puede percibir que siguen formando a célebres hombres de talento en todos los campos para el Estado, mientras que el antiguo Luochou se ha vuelto aún más glorioso gracias al clan Chen. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Este es el edificio Pei Wan, uno de los cinco edificios del clan Chen. En esta pared había colgado un retrato del emperador en la corte. Chen Pao Chen, que fue destituido y volvió a su tierra natal, miraba hacia Beijing todos los días por la mañana y hacía reverencias hacia el norte. Los aldeanos de las cercanías veían con frecuencia a un anciano sentado en el balcón del edificio Shiloh, que miraba hacia el norte con una expresión triste. Sin posibilidad de volver a su cargo, Chen Pao Chen empezó una vida amarga acompañada por los poemas y la caligrafía. Construyó un nuevo edificio en la antigua mansión. El edificio de los libros de obsequio imperial fue la primera construcción de Chen Pao Chen tras volver a la tierra natal. Aquí conservaba los libros obsequiados a su padre por los emperadores Ya Qin y Tao Quan. Además, al lado, Chen Pao Chen construyó el edificio de la lectura. Ambos conservaron más de 100.000 tomos. En las postrimerías de la dinastía, Qin circulaba un dicho en Fuzhou. Los libros conservados por la familia Chen son más numerosos que los de toda la provincia de Fujian. Sin embargo, los dos edificios se quedaron totalmente vacíos. Según Pan Yue, Chen Pao Chen donó la mayoría de los libros a la biblioteca de la Universidad de Fujian en su vejez. La Universidad de Fujian es un centro superior con un siglo de historia. Su precursora fue la Escuela Superior de Fujian, fundada por Chen Pao Chen. Aquí se conservan más de 10.000 ejemplares donados por él. Este es... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.